¡Suscríbete! ¿Por qué nos sentimos muy maltratados y la realidad es que, por eso la angustia de la última vez que vinimos acá, mi angustia, y la angustia de él, cuando uno sabe la interna y la verdad y no podés hablar. Y la realidad es que, bueno, ustedes saben que hablamos en una vez con el tema de los hackers, que andan por todos lados. A mí me han llegado un montón de capturas que tienen veracidad, donde antes de la internación hay chat de Kenny Palacios con Wanda. Alicia, vos tenés gozal legal, ¿cómo sería? ¿Claro? ¿Chats de Kenny Palacios diciendo qué? No, es que ya hablé con un periodista y se los prometí y se los pasé, así que no. Pero como contando una realidad diferente a la que después se dice. Contando la realidad, básicamente. Perdón, Alicia, no, yo te le quería preguntar si vos tenés un bozal legal o algo, porque decís que no se puede hablar. ¿Quién te prohíbe hablar? Básicamente me quedé sin trabajo estas últimas semanas, yo trabajo aparte de lo que hago en los medios, antes de conocer a Andrés, en una estética medicinal. Y justamente hubo problemas porque Nora se llamó al lugar llorando, se presentó, también se atendió en el lugar, y pidió que me desvincularan. Entonces el médico en cuestión me dijo, mira, no queremos problemas, es una clínica seria. Entonces la realidad, por dos semanas hasta que todo baje, y después hablamos. Así que hace dos semanas... ¿Pasó lo mismo con el bailando, que alguien los bajó? Porque se dice de una mano negra que alguien los bajó del bailando, que estaban confirmados, y después no. Y mira, la primer charla que empezó con Vila, Vila dijo que la producción nos quería, y que había un obstáculo. Cuando empezamos a indagar cuál era el obstáculo, eficientemente era así. Pero lo contamos a ver, chicos. ¿Cuál es el obstáculo? A ver, yo siento, no sé si es mi sensación, o la de todos, que ustedes están dando a entender, y lo digo con respeto a esto porque es mi sensación, que todo esto en relación a la salud de Wanda es un invento. Se los pregunto sin filtro, ¿ustedes piensan eso? No, Juan, te voy a explicar por qué. Porque para el público y para la gente, y el cariño, y es mi hija, yo decir ciertas cosas... Sí, entiendo. ...es muy doloroso. O sea, quiero mantener el cauto. Pero lo importante de esto es cómo el común denominador de las personas, de los paneles, era pum, 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 como era el padre, cómo va a estar, va a ser esto, lo otro. Nosotros venimos de antes del problema de ella. Acá hay un detonante que fue causante, que después se va a saber. Pero quiero que se den cuenta con la realidad, con pruebas. Pero, perdón, perdón, Juan, yo quiero, digo, no es mi sensación, digo, acá hubo un periodista como Jorge Lanata, que con tres fuentes, él dice que le contaron que tenía un tema en la sangre, dio un diagnóstico que quizá no sea. Luego de eso, digo, vino Maxi López a estar con sus hijos, vino tu otra hija de afuera por toda la situación. ¿Por qué te reís? ¿Vos decís que esto fue todo armado? Claro. Perdón, yo no dudo de Jorge Lanata. Ya sabemos, nosotros sabemos toda la verdad. Pero es de la verdad, porque en realidad quedan mal parados ustedes, porque sabemos la verdad, pero no decimos nada. Yo no dudo de Jorge Lanata, que fue con buena fe. Sí, tal vez tenemos una información de dónde llegó esa fuente y la información de esa fuente grabada también. Pero bueno, a ver, si esto que ustedes, digamos, que se está insinuando de alguna manera, también que sale de las historias que ayer Wanda subió diciendo que no se iba a hacer ningún tratamiento, cosa que si fuese el diagnóstico que se había dicho, debería estar haciendo algún tratamiento en algún lugar del mundo. Digo, si esto se confirma que de alguna manera no es cierta la enfermedad de Wanda, y solamente fue un chequeo, y pues fue todo esto una movida de prensa, me parece gravísimo. Me tengo que ir al corte, gracias.